La obra, considerado uno de los más altos de Latinoamérica, es una mega obra que a pesar de su millonaria inversión y luego de ocho meses de terminada su construcción, aún no ha sido puesta a disposición de la comunidad. Cable Noticias en exclusiva tuvo acceso a esta carta firmada por SACIR, la empresa encargada de la construcción del puente y dirigida al fondo de adaptación. Allí la compañía aclara que a pesar de las ondulaciones y fisuras evidenciadas en la estructura hace algunos meses, estas no representan una amenaza para la estabilidad del puente, luego de que la firma adelantara informes de verificación estructural y pruebas de carga. No existe ningún impedimento técnico para que el puente pueda ser puesto en servicio. Este no solo es el concepto del contratista, sino también de la interventoría del proyecto, quien en sus comunicaciones de fecha 13 de noviembre de 2018 y 12 de febrero de 2019, concluye que la estructura cumple con la norma de diseño y puede ser puesta al servicio. A pesar de los estudios adelantados que según SACIR dan plena garantía de seguridad para poner en funcionamiento el puente, ahora se ha condicionado su entrega a la realización de nuevas pruebas patológicas en el tablero de la estructura. La realización de dichas pruebas volvería a retrasar considerablemente la puesta en servicio del puente entre seis y ocho meses, además de que desconocemos el alcance, objeto, condiciones y modo en el que el asesor del fondo de adaptación pretende que dichas pruebas sean ejecutadas, con lo que se incrementa la incertidumbre de la recepción de la infraestructura. En el documento la compañía insiste en el beneficio que traería para la comunidad la apertura del puente que sería clave para conectar la vía Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta y la troncal Bogotá-Cúcuta.